vamos a eso el día de hoy digo y sobre todo por por la por lo que está pasando en las coreas el día de hoy es el cumpleaños de este personaje kim jon un que es capricornio es el único positivo que tiene este niño no el punto es que kim jon un ahora mismo cumpleaños entre un gobierno que ahora mismo ha desafiado como pocas como en pocas ocasiones se ha hecho disparando directamente hacia territorio surcoreano en tres días seguidos hasta el momento por lo menos el día de hoy no se sabe de eso cosa curiosa es que en su cumpleaños no es día festivo el cumpleaños de su papá el cumpleaños de su abuelo es el día de nacimiento de ambos si son días festivos y no se trabaja menos el día del día del si el día del si se trabaja otra cosa que también es curiosa dentro de todo esto es que no se sabe exactamente cuántos años tiene se cree que nació entre el 81 82 84 pero no se tiene un año exacto se sabe que fue un 8 de enero pero no se sabe el año otra cosa que no se está muy seguro es si su mamá es japonesa al parecer la mamá de kim jon un sería una bailarina que conoció su papá que la trajeron de japón y se enamoró de los el papá se enamoró de la mamá del de la bailarina japonesa y ahí tuvieron pues a kim jon un verdad pero él tendría muchos medios hermanos una buena cantidad o sea no son cinco seis hermanos medios medios hermanos es un tema curioso otro tema también curioso es que él tiene otros dos hijos más creo que uno de ellos es incluso mayor a la muchachita que anda por ahí este y creo que si no me equivoco en la del medio es que también hay mucha hermetismo no pero curioso que pues hay un hijo mayor que en teoría al ser hombre y al ser el mayor como que iba a tener aparentemente una preferencia pero pues no así no es en aparentemente norcorea y le están dando la preferencia a esta muchachita esta niña 12 12 años me parece que tiene este que es la que creen que va a sustituir a kim jon un querido se me hace muy temprano para andarlo sustituyendo pero bueno es parece el enfoque que tienen el caso de kim jon o la hermana no se sepa que no sabe que tiene hijos o sea que pues este ella probablemente no va a ser la sustituta aunque sí sería parte fundamental de una transición en dado caso que kim jon un por alguna razón no es perder la vida pero está muy joven la verdad es que creo que ni ni 40 años tendría no ahorita o apenas tendría 40 41 años por ahí sino como 41 años yo creo que tendría por ahí este como la fecha no es exacta pues bueno un tema ahí también curioso el día de hoy este ya dentro de todo esto lo que se sabe hasta este momento es que es que bueno dentro de este 40 años según lo que dicen puede ser 39 40 41